Tras que desconocidos arrojaron el cuerpo de un hombre en la ribera del río Rimac en Barrios Altos. La víctima tenía signos de haber sido asfixiado. Utilizaron sujetadores para atar de pies y manos al cadáver que estaba sobre una maleta parcialmente cubierta por un costal. Desconocidos arrojaron el cuerpo de un hombre de unos 40 años en la ribera del río Rimac, en la zona de Martinete en Barrios Altos. Siempre uno viene a caminar con sus mascotas y ver esto es algo impactante. Me imagino que lo habrán tirado de la madrugada. Sujetos en un vehículo se habrían acercado a este punto desde Puente Nuevo para deshacerse de la víctima, que tenía signos de haber sido asfixiado. Como acá la salida, pues ahí hay tranqueras y todo. Me imagino que habrán venido de Puente Nuevo para acá. Para allá hay tranqueras y es algo imposible. De acuerdo a los residentes, criminales aprovechan la zona desolada y oscura para arrojar cadáveres, pues no es la primera vez que se reportan este tipo de hechos. Pero, ¿cómo es esta zona de picante? Siempre sucede lo mismo. Es una zona roja. Sí. Lo mataron, lo metieron en un saco y ahí. Por eso les digo, un mes, dos meses, estuvo el policía y ya, adiós. De ahí nada más. En esta zona, la ribera del río Rima ha sido tomada por gente de Malvivir, quienes han instalado covachas. Enfoque para allá y hay fumaderos. Entonces no es dable de que estemos abandonados. Quitan celulares, te asaltan. No puedes ya transitar. Esto es el colmo de todo. Mire, viene el puesto policial, como le digo, el policía viene, pero duermen en esos carros. En tanto, peritos de criminalística llegaron al lugar para las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de este informe, el cuerpo no ha sido identificado.